Hola chicos, chicas, lolis, gopais, quiero anunciarles el lanzamiento de mi primer mod para el videojuego Doki Doki Literature Club y el mod se titula Doki Doki Faded Doki Doki Faded es un mod en estado demo aún en desarrollo la duración es de un acto y puede tomarte 40 a 2 horas terminarlo, creo te preguntas de que se trata, te daré unas pistas Déjà vu, recuerdos vagos, ve a jugarlo y suscríbete al canal quiero agradecer a las siguientes personas, Tito Gameplay y Achimod por permitir el mod en la página de el Spanish Club creada por el Jus y si te gusta no olvides comentar en este canal, si quieres sugerir algo, quieres participar en la creación del mod puedes decírmelo porque con gusto puedo aceptarte si haces bien tu trabajo bueno, eso era todo en este video, nos vemos